¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy chicos. Pues bien, el día de hoy estamos con el GDPS Editor 2.2 o como nosotros lo conocemos, Geometry Dash 2.2 Beta. El día de hoy chicos estaremos viendo un nivel muy impresionante que básicamente podemos ver dos efectos de cámara nuevos que hay y bueno, que se pueden hacer gracias a este GDPS. Así que si les gusta este nivel, espero que me puedan apoyar regalando su bonito like, suscripción y activar la campanita para más videos de este estilo. Y la ID la vas a poder encontrar aquí abajito en la descripción. Sin nada más que decir, vamos a comenzar con este video. Pues bien chicos, el nivel se llama Constellations del Creador Waffle. Aquí tiene el ID, de todas formas te la estaré dejando en la descripción por si quieres copiarla y pegarla. Este nivel es un hard, por lo tanto no es un nivel tan difícil y bueno, aquí pueden darse cuenta que ya lo practiqué y llegué a un 30%. Pero como quise compartirlo, lo tendré que jugar y pasármelo en el video. Así que vamos a ver cómo nos va, es un nivel muy fácil dentro de lo que cabe ya que el único complicado que llegué a ver es una parte del Swing Copters. Pero de todas formas, para mí es muy fácil esta primera parte. Esto chicos, es lo más impresionante del nivel. Podemos ver el efecto de cámara que hay, pues dos versiones del gameplay. Es un poco complicado porque como que no se ve normal, se ve un poco alargada la cámara. Pero es muy, muy rara de ver. Y bueno, aquí tenemos el Swing Copters que como les comenté, es un poco complicado. Pero al final de cuentas, yo creo que si lo practicas, si practicas esta parte, ya se te va a facilitar un poco más. Aquí ya me lo pasé, vamos a ver si en esta parte me lo puedo pasar. Que esta también está muy genial. Hay algunos efectos que como pueden darse cuenta, están geniales. Y bueno, yo creo que aquí ya me lo voy a pasar. Aquí es un modo dual muy facilillo. Y aquí nos lo pasamos. Un nivel muy simple que podemos ver tres cosas interesantísimas. Como por ejemplo, los efectos de la cámara que están impresionantes. Y lo mejor de todo de este nivel es el efecto de cámara, el trigger de cámara que tenemos al principio del nivel. Esto es de lo mejor que hemos visto en un nivel del GDPS. Y como te digo, el nivel se llama Constellations. Constelaciones. Si quieres jugarlo de nuevo, aquí te estaré dejando el ID. Y de todas formas, te la dejo en la descripción. Y bueno chicos, también para alargar un poquito este video, les voy a comentar este gameplay que hicieron. Que se llama Robtop Nuevo Video. Que como su nombre lo indica, es el nivel que estaba creando Robtop en el modo editor del nuevo video. Que bueno, esto ya lo enseñé en un short. Pero pueden darse cuenta que aquí, pues solamente son los efectos del pincho. Que pueden darse cuenta que es lo más simple. Podemos ver aquí, nos podemos regresar. Y bueno, al momento de tocar aquí en esta parte. Miren por ejemplo aquí. Si yo avanzo, pues ya se va a la parte de arriba. Y si avanzo un poco más, se va a la parte de abajo. O sea, como que es por movimiento en sí este tipo de animación. Y bueno, aquí el imposible. Que no es como que un modo posible actualmente de hacer la animación del boss. Que es lo que comenté como curiosidad en el short que hice acerca del video de Robtop. Así que, es un nivel muy interesante por si quieres ver las nuevas animaciones. El nuevo efecto que hay actualmente en el GDPS. Y que todavía no se puede hacer la animación del boss. Aquí tiene el ID por si quieren probarlo. Y la verdad está muy, pero muy interesante. Sin nada más que decir, espero que les haya gustado. Estos dos gameplays están muy geniales. Y si quieren jugarlo, te lo estaré dejando aquí abajito en la descripción. Espero que les haya gustado muchísimo. Y recuerda que puedes apoyarme regalando tu bonito like, suscripción y activar la campanita para más videos de este estilo. A lo mejor ya estaré subiendo un poquito de niveles del GDPS. Ya que actualmente no hay noticias interesantes. Y no ha estado activo tanto en Discord como en Reddit. Y bueno, mucho menos en la parte de comentarios de Geometry Dash. Así que, pues en lo mientras estaremos jugando niveles del GDPS. Y espero que les gusten muchísimo. Si tú tienes un nivel que quieres que yo juegue. Me la puedes dejar aquí abajito en los comentarios. Y con gusto lo estaré checando. Sin nada más que decir, nos veremos en un próximo video. Gracias por ver chicos. Y adiós.